Hijo de Dios. Amén. Entonces hablamos sobre la vanidad. Es lo que Salomón escribía en el libro de Eclesiastes. Los capítulos 1 y 2 nos habla todo de lo que es vanidad. Me impacta mucho cuando dice aquí, en el número 18, porque en la multitud de sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Tremendo, ¿no? Que de pronto con una palabra de sabiduría que yo tenga, puedo herir a alguien, puedo desanimar a alguien, porque de pronto tengo demasiada sabiduría. Entonces en este momento, mis alumnos van a presentarles a ustedes una obra de teatro relacionada con orgullo, vanidad y ego. Todo esto está dentro de la vanidad. ¿Bien puede? Gloria al Señor por su palabra. Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Montamos tres skets de cada tema que va a tratar Janirita en esta noche para que les quede un poquito más claro a ustedes y de cada tema, luego va Janirita con la explicación. Bienvenidos. Amén. El primero, orgullo. Dice en el diccionario común y corriente, el diccionario que nosotros manejamos, orgullo es exceso de estima propia. Ahí dice eso, en el diccionario. Es lo que nosotros de pronto debemos llevar cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. No tengamos orgullo. Orgullo. Nadie quiere seguir a un líder que piense que es mejor que los demás. Los líderes arrogantes pierden el respeto de los demás. ¿Por qué por mi culpa? Porque se nos supone negociar. Ah, ¿qué fue por mi culpa? Sí, por su culpa. No, por su culpa. Bueno. Se calman, por favor. Bueno, ya, se me calman. Ya, ya, se me calman y me hacen el favor. Esto es una empresa decente. Compórtense como lo que son, adultos. William, ¿cómo va a hablar con usted? ¿Hasta cuándo va a dejar su orgullo, William? ¿Va a seguir peleado con Daniel? ¿Hasta cuándo va a dejar su orgullo? Pero fue el primero que me empezó a insultar, que yo fue el que dañé la empresa. Pero recuerde que fue su culpa, porque por andar con sus juegos fue que perdimos el negocio de esta empresa. Eran diez casi, ni por su culpa los perdimos. ¿No me pida disculpas a mí? ¿Yo no a él le tengo que pedir? No, pídale disculpas. Recuerde que el orgullo no es de Dios. Uno tiene que dar siempre el primer paso. Pídale disculpas. Ay, no, no. Daniel, ¿me hace el favor y me pide disculpas por lo que hice con la empresa? ¿Le puedo pedir perdón por lo que hice con la empresa? Sí, yo lo perdono, pero acuérdese, el orgullo no es de Dios, no te dejes llevar por el orgullo. Tremendo como se debe doblegar el orgullo, ¿sí? El exceso de estima propia es el conocimiento. El exceso de estima propia, ese es el orgullo. El orgullo, nadie quiere ser como un líder. Entonces tenemos que someternos, que bajar la estima. El conocimiento de Dios que no se aplica en mi vida y lo que no obedezco en la palabra de Dios puede ser veneno para nosotros. Puede ser veneno para mí. A veces puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y por mi orgullo no la doy a conocer. Eso hace daño a mi vida porque también puedo coger la palabra y tomarla como yo quiero. Entonces, hermanos, esta noche y los que nos están viendo por cámara es un llamado a la cordura. Un llamado que nosotros debemos dar el primer paso. Que no dejemos que el conocimiento que tenemos de Dios nos haga daño. Amén. Dice aquí en la Biblia, perdón, no, eso es un estudio que yo saqué de lo que en mí pudo ocasionar el orgullo, el daño que pudo hacer en mi vida y a los que me rodean. ¿Cómo me puedo atar yo misma con mis palabras si en mi situación hay orgullo? Yo tengo, yo sé palabra, yo digo, yo me pongo, yo hago. Todo esto y conociendo la palabra de Dios puede ser un arma de doble filo para mí porque yo me puedo atar con mis palabras. Entonces, cada uno de nosotros estamos aprendiendo. Hoy yo estoy aprendiendo de los niños y los jovencitos que les estoy dictando disipulada. Entonces, ¿qué estoy enseñando yo? Que aprender a someter toda mi situación a la obediencia a Cristo. No necesito ser lleno de mucho conocimiento porque la palabra dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Nosotros debemos ser personas que dejemos que Dios ande delante de nosotros. Amén. Seguimos con el siguiente. Vanidad. Ya leíamos en la palabra de Dios vanidad de vanidades, todo es vanidad. Calidad de vano, dice el diccionario, que tiene vanidad y la da a conocer. Falto de realidad. Personas que se deja influenciar de la música, de los medios de comunicación, etc. O lo peor, de las amistades. Cuando nosotros no sabemos quién es Dios en nuestra vida, todo nos influye. Llega el vecino y me dice, por acá que es más derecho, y sí, me iría con él. Si yo no estoy parada en la roca que es Cristo. Lo que me han enseñado, cómo me debo ubicar y cómo debo enseñar la palabra y cómo la debo dar. Primero, debo dar un gran ejemplo. O como les decía en la parte del orgullo, la palabra, demasiada palabra en mi vida puede ser un veneno para mí si no la aplico, si no doy un ejemplo, si no continúo con lo que Dios me dice que debo hacer. Bueno, sigue el escape de vanidad. Gracias al Señor por mis actores. Son personas, hay un jovencito nuevo entre nosotros, él estaba apenas viniendo a disipulado, él me aclaraba cuando llegó, yo soy católico, pero me gustan estas clases para mi cambio de vida. Qué bonito. La palabra dice que es bueno llevarla a tiempo y fuera de tiempo. Hermana, ¿qué me llevo para el cine? ¿La lección importada de Europa o la camisa? Llévate cualquiera, te puedes llevar la camisa que trajiste de Miami o la de Nueva York, te vas a quedar bien. Y sí, aplícate la colonia importada. Pero no sé qué camisa, no sé, es que quiero ir al cine, pero me quiero ir bien. Te vas a ver bien con cualquiera, no seas tan vanidoso, tranquilo, te vas a ver bien así. Qué rabia, usted siempre es así, siempre es bien vanidoso. ¿Ah? Bueno. Venga, Daniel, venga, que se nos cogió la tarde. Yo voy para allá. Vámonos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, nos hicieron el dramatizado de la vanidad. Ellos son personas que están recibiendo disipulado. Ellos son personas que uno de ellos está empezando, lleva ocho clases. Entonces, estamos diciéndole qué no debe hacer, de qué no debemos provocarnos de las cosas de afuera. Estamos enseñando esa parte en lo que son las escuelas en este lugar. Sigue el ego. Tremendo, ¿no? El yo consciente, dice el diccionario. La gente sabe si tú los estás utilizando para alcanzar tus metas. Ninguna persona que esté saludable se mantendrá en esa clase de ambiente. Ninguna persona que esté saludable espiritualmente. Entonces, es una palabra que quiere decir que el gran yo, el gran yo, ¿somos así? Es una pregunta para que nosotros meditemos, para que nosotros, esos son espíritus que nos atacan, ¿no? Porque yo quiero ser como la vecina, yo quiero tener la chaqueta de otra señora, yo quiero tener el abrigo que compro en tal parte, ¿sí? es lo normal que hemos visto. Así nos hemos, así hemos crecido, viendo lo que los demás hacen. Y que si yo me compro eso, yo seré mejor que esa persona. Si yo hice una carrera, yo seré mejor que tal. Pero no nos damos cuenta que el Señor mira, es al corazón constricto y humillado. Eso es lo que queremos enseñar el día de hoy. El Señor mira la bajeza de nosotros. Dice que somos como barro en sus manos. Entonces, ¿cuántas cosas nos tienen que pasar y cuánto nos tenemos que llorar en la presencia del Señor para derribar el ego, la vanidad y el orgullo? ¿Cierto que eso nos pasa? Examinémonos a nosotros mismos, a mí me pasa, a mí estudiando esta palabra para mí ha sido confrontante y yo digo Dios mío, hay más vanidad, ego y orgullo en mi vida que cualquier otra cosa y yo lo que debo tener es humildad como la tuvo el Señor Jesucristo. Yo vine al servicio de Dios porque el Señor Jesucristo vino a servir. Entonces, yo de pronto me van a gloria porque me tomé un tinto. tuve para un tinto. No, hermanos, no, porque quiero comprarme una casa, no tengo la plata pero necesito comprármela. No, lo que se compre en la tierra al cielo no entra. Sí, es necesario porque el Señor dice que Él nos bendecirá pero es lo que Él quiere con nosotros pero teniendo vanidad, orgullo y ego muy altos de nada servirá, de nada servirá porque el Señor es tan fiel que Él contesta el anhelo de nuestro corazón pero aún eso lo tenemos que someter a la obediencia del Señor Jesucristo. Si está bien lo que pedimos, si está bien lo que pedimos, entonces en este momento quiero dejar con ustedes mis actores sobre el ego. ¿Ya? 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 Eso no, eso no, no es lo que quiero, yo quiero que sea una modelo de verdad, es que usted está cometiendo muchos errores y yo tengo un compromiso, por favor, se puede subir a su nivel, es que yo sé que usted tiene un compromiso con nosotros, yo también tengo un compromiso con usted, pero usted no nos está haciendo nuestro compromiso, entonces yo me estoy comportando profesionalmente, además, ese es mi compromiso, mi compromiso es tener el porte, el carisma, tengo cara, tengo la presentación, ese es mi trabajo y eso es lo que estoy haciendo, además, como yo nunca hay dos, yo soy única y ustedes de mí no me pueden sacar porque yo tengo un contrato con ustedes. si quiere le muestro los videos como salió, saliste super mal, tiene que subirse a su nivel. Sí, por favor, llevamos acá cinco horas tratando de hacer ese comercial y yo tengo que tener un compromiso, yo tengo un compromiso, yo tengo que llegar. Bueno, yo creo que hay mucho más tiempo, además, para mí debe haber todo el tiempo del mundo, yo soy única. única, no decirlo única, hay muchas como usted, muchas actoras, muchas que lo hacen mejor que usted, usted no tiene palabras para decir lo que estoy sintiendo. Con la cara. Buenas noches, mi nombre es Santiago Bravo Cárdenas, tengo 12 años, estoy en el curso sexto, esto, pues yo, en vez de quedarme en mi casa, vengo aquí los miércoles a aprender con mi profesora Yaira López. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Arrua Desplazas, yo estoy en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento con el, con, en el curso 601, este, yo vine, yo vengo a casa a aprender sobre Jesucristo, en vez de quedarme en la casa jugando algún videojuego, viendo televisión, vengo acá a recibir una clase que me sirve mucho para mi vida diaria. Las clases que me han gustado a mí, que me han llamado la atención, son la oración, la Santa Cena y la Palabra de Dios. Estoy muy agradecida con el Señor por este precioso grupo. Nos faltan personas, hay personas de más edad, hay jovencita de 20 años, hay alguna de 18, hay un joven de 22, tenemos varias personas que le están, incluso el domingo nuestra pastora también da el discipulado, nuestra hermana Vicky nos apoya grandemente, entonces yo quería presentarles lo que estamos haciendo aquí, en el Centro de Fe y Esperanza Primavera para todo el mundo, presentar que es familias sanas y fuertes para la gloria de Dios. Amén. Los dejo con Silera María. Buenas noches, yo creo que acá muchos me conocen, soy Silena, he estado desde pequeña en la iglesia, me he consagrado acá, hay en el discipulado, Dios ha puesto a mí dos palabras que pues han llegado a mi corazón, una está en Primera de Timoteo 4, en Primera de Timoteo 1, 5 y 6, que dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales son desviándose algunas, de las cuales cosas desviándose de algunos se apartaron a vana palabrería. Esto ha llegado mucho a mi corazón y pues también le he orado a Dios para que Él sea cumpliendo ese propósito en mí y la segunda está también en Primera de Timoteo 4, 14, 12 y 14, que dice, ninguno tenga en poco su juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto ha llegado a mí, yo soy una joven y pues yo quiero entregarle todos los dones míos que me ha dado Dios, se los quiero rendir a Él, me quiero rendir a sus pies y ya. Gracias Señor, esta es la predicación que le correspondió al día de hoy a escuelas, esto es lo que se está haciendo en disipulado, el Señor nos está formando grandemente, cada vez que el Señor me da el privilegio de dictar un disipulado, el Señor me habla nuevas cosas, para mí es un privilegio muy grande, estos niños los cité a las seis y media de la tarde, llegaron desde las cinco de la tarde, entonces ellos quieren ser usados, son jóvenes que necesitan estar al servicio de Dios, cómo no darle gracias al Señor que toca el corazón de cada uno de ellos y detrás de ellos vienen sus familias, detrás de ellos, ellos ya, me impacta Juan Esteban que dice yo quiero decir las clases que me han gustado, a pesar de que yo traigo una convicción católica, entonces para mí es grato, para mí es gratificante tener la respuesta de estos alumnos y yo estoy muy segura que si usted habla con otro de los alumnos van a tener alto concepto de la palabra que hasta hoy se les ha dado, ha sido poquita, pero se les ha enseñado a caminar, se les ha dado la palabra fuera a tiempo y fuera de tiempo, fuera de tiempo digo por qué en la adolescencia no saben los jóvenes que quieren, ellos de 12 años están empezando a ser adolescentes, pero en el nombre del Señor Jesucristo serán varones de 12 años que respondan la voluntad de Dios, será una señorita de 14 años que tiene definido qué es en Dios, ellos están aprendiendo a ver y a entrar en el reino de Dios, a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, gracias Señor por este momento, Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret yo te suplico Padre de la gloria que esta palabra haya llegado Señor a cada corazón a cada mente para transformación Señor para cada día seguir y meditar en tu palabra Padre bendito en el nombre del Señor Jesucristo Amén los dejo con mi pastor Amén